El Bosque de la Primavera es una muy buena opción para que los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara que no pudieron salir a la playa puedan pasar un rato de esparcimiento con la familia. Desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutan del contacto directo con la naturaleza. Mientras unos se entretienen instalando las tiendas de campaña para pasar la noche, otros se encargan de preparar los alimentos. Tienen suficiente espacio para correr y jugar en familia sin la necesidad de dispositivos móviles. Es por eso para convivir un rato y hay veces que no hay pues lo suficiente como para ir al mar y pues aquí ya van dos, tres años que no la pasamos a gusto. Pues la tranquilidad para estar conviviendo aquí un rato agradable. Pues se nos hace tranquilo, pues estamos muy a gusto y ya tenemos dos, tres años que venimos y nos la pasamos muy a gusto. ¿Quieren acampar? Sí, aquí nos quedamos a acampar desde el jueves. Sí, de hecho venimos a acampar, entonces pues aquí se amanece desde temprano, se desayuna temprano. Son otras costumbres pues que uno trae, que se les quiere inculcar a los niños y no nomás pues aquí están despejados del celular, de todas esas cosas que ahorita están de moda. Pues ese es el sentido pues de que los niños experimenten cosas nuevas en su vida y no nomás andar en el celular. El Ayuntamiento de Zapopan ha desplegado 100 elementos entre policías municipales, elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Verde para la vigilancia del bosque y garantizar la seguridad de los paseantes. En los diferentes ingresos los policías realizan las recomendaciones a los automovilistas que van ingresando para que tengan una estancia agradable y sin ningún contratiempo. Román Ortega, Meganoticias.